Bienvenidos expertos al bit de nuestro programa número 67, iniciamos este capítulo comparando dos computadores, uno de ellos Lanitz Neuron G6-B18i5, reproducimos un vídeo en 4k y ustedes pueden ver las grandes diferencias al momento de reproducir este vídeo, además te enseñamos qué es el conjunto de instrucciones, la memoria caché, memoria RAM y la virtualización. Recuerden suscribirse en la página expertos.lanitz.co e interactuar con nosotros a través de las redes sociales, en Facebook, Twitter y YouTube nos encuentras como Lanitz Colombia, nuestros expertos explicaron cada una de las instrucciones. Tenemos muchas instrucciones, cada coma es una instrucción más, entonces vamos a hablar un poquitico una a una de ellas, MMX, SDSE, SDSE2, SDSE3, bueno, MMX ahí como lo dice, diseñada para mejorar el rendimiento de las aplicaciones multimedia de telecomunicaciones, SDSE usado generalmente para el procesamiento de aplicaciones, en gráficas tridimensionales, SDSE2 es una actualización. En cuanto a la memoria caché, hacemos un repaso por las diferentes niveles de esta memoria, te decimos qué es y para qué sirve. Por último, hablamos de la virtualización que nos permite tener una PC virtual dentro de nuestra PC. Los invitamos a ver el capítulo completo en nuestro canal de YouTube en la lista de reproducción Expertos Lanitz. Además, les recuerdo que estamos en vivo todos los viernes a las 8 de la mañana en un nuevo capítulo de Expertos Lanitz y que siempre hay un reto Lanitz.